Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 Yo hoy os traigo un nuevo vídeo de Yokai Lely Y nada, nos quedamos en el Trópico Tribalto Este pedazo de mundo enorme Que, bueno, pues estábamos explorando Y claro, hay muchísimas cosas que conseguir Entonces, pues nada, vamos a seguir explorando Como decía, a ver si conseguimos las páginas necesarias Para poder ampliar el mundo, por ejemplo O no sé si podremos hacer alguna cosa más, además Pero bueno, vamos a seguir buscando Había una página que estaba incompleta Y que pedía, pues, varios trozos de ella misma Qué bien me explico, hay que ver En fin, trocitos Mira, veo plumillas por ahí arriba Bueno, las plumas no son tan tan importantes Son importantes, pero no tanto, ¿no? Las plumas son para comprar movimientos Y bueno, pues cuantas más consigamos, mejor Pero la idea era encontrar los trozos de páginas faltantes Así que vamos a echar un vistazo No sé exactamente hacia dónde ir Porque todo esto lo estuve viendo Entré por estas puertecillas Lo único que pasa es que entras por una y sales por otra O sea que es poco útil, ¿no? Venga, vamos a intentar no pasar todo el vídeo aquí Dando vueltas en el mismo sitio Vamos a ver Esta calaverilla quería algo ¿Qué quería? No me acuerdo Vamos a hablar con él, a ver Vale, cuando hayamos ampliado Vale, pues entonces nada Hasta luego, calaverilla Nos vamos Tres páginas para ampliar Y luego para abrir otro mundo Pues no sé cuántas harán falta Igual serán menos, me imagino yo Venga, vamos a seguir buscando Como decía También pudimos comprar unos movimientos Para nuestro personaje Y si no me equivoco Uno es el solar Ahí está ¿Veis el solar? Ahí está Vale, de momento estamos cogiendo aquí todo ¿Este quién es? Habla Hace algo Respecto Oh, oh ¿Pero qué le pasa? ¿Qué te pasa con tu vida, hijo? Pues no sé No le puedo pegar No le hace nada el solar No sé Un personaje un tanto extraño Venga, vamos a seguir buscando Estuvimos aquí en la casa de... Frozen Se llama, ¿no? Sí Mira, ahí arriba hay otro personaje Vamos a entrar aquí dentro A ver El templo del Duke Pues digo yo que este será Duke ¿No? No, 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 no Vale, pues una especie de misión Vale, si desbloqueamos Mira, mira Tiene una página aquí Si desbloqueamos las ventanas Pues Pues Como decía Nos dará la página Mira, pues vamos a ver por arriba Que es lo que podemos hacer Me preocupa un poco este juego En el sentido de que Veo mucho personajillo Por ahí suelto Que... Que habla Y que pide cosas Y no sé si mi mente Va a poder Como decía Mucho personajillo No sé si voy a poder acordarme De todo ¿Qué se os ofrece? Pues ¿Por qué? No sé si es No sé si me Jordan Es muy bueno Pero yo seré No sé si me No sé si me Vale, a ver, recoge 5 páginas para desbloquear este tónico, super porrazo, azul de 30 enemigos para desbloquear este tónico, vale, yo diría que esto es una especie de logros, me da la sensación a mí, ¿no? Vale, pues nada, vamos a seguir, que me quedo poquito loco y luego, a ver, ¿cómo podría llegar a esta parte superior? Vale, por las escaleras, no son escaleras, no son escaleras, Enrico, es que no son escaleras. Vamos a coger, ahí, a ver si me dejan coger las plumillas estas, ahí, ¿y esto? Ah, a ver, no sé qué es lo que hace el bichejo este, de momento, petadme el ojete, suena feo lo que acabo de decir, sí, es feo, no sé, vale, Trousher es el que ha cerrado las ventanas, yo creo. A ver, ¿cómo era el ataque que pegaba un golpetón? Pues no lo sé, así, vale, perfecto, lo estaba buscando y no sabía cómo, vale, perfecto, vamos pues a la siguiente, Pumba, Pumba, a tomar viento, otra ventanita libre, otra por aquí, y la última, pues sí, ahora bajaremos y hablaremos contigo, pero ya que estoy aquí arriba, voy a intentar subir un poco más arriba, que he visto que hay cosas que se mueven, y donde hay cosas que se mueven suelen haber pues páginas o cosas de estas, entonces vamos a verlo, bueno, hay una plumilla en cada esquina por lo que veo, así que voy a intentar cogerlas también, vamos a ver, qué dispersas están, como decía, una en cada esquina, allí enfrente me ha parecido ver algo, sí, una página también encerrada, no sé cómo se llegará allí, igual desde arriba, con un poco de suerte, vamos a ver, venga, esa plumilla me la llevo, ya me la llevo, y con el sonar podemos despertar a estas cosas, creo yo, eh, sí, ahí está, vale, perfecto, voy para arriba, vale, no veo nada, vaya fin de cámara ahí, toma, ese para tu casa, venga, vamos a ver, bueno, haciendo tantito, pues como que vamos a recuperar un poquillo de vida, así, creo que queremos que nos maten, uff, por algo son plataformas, jeje, venga, vamos a manquear con esos saltos, como Dios manda, ay, casi me caigo, creo que en la parte de arriba me ha parecido ver que hay más cosas, igual estoy yo muy loco, a ver, darte la vuelta, no me atrevo a saltar, jeje, en algún momento podré hacerlo, creo yo, si tiene la bondad de acercarse, van descompasadas, pero no, ah, no me tires de las orejas, hombre, pues no sé si voy a llegar, yo creo que necesitaría una habilidad de planear, me da la sensación, así que voy a intentarlo, pero efectivamente no llego, y encima me ha quitado dos mariposas, vale, muy bien, vas fantástico, Enrico, así vas estupendo, vamos a ver, ahí hay otra, sí, hay otra página, pero no sabemos exactamente, voy a intentar, eh, no, he fallado, digo, no he bloqueado, no, es que he fallado directamente, eh, quería darle la cabezota a ver si así conseguí esa página, pero bueno, vamos a hablar con Duke, hola majete, dame la página que tienes ahí, uh, tiro a blanco, uh, qué mal, vale, vamos a probar, vale, nos falta una habilidad que nos la dará Trouser, yo creo, pero necesitamos más plumas, no creo que tenga suficientes, puedo subir y echar un vistazo, pero yo diría que no las tengo suficientes, vamos a hablar con Trouser, vamos a subir por aquí, ahí está Trouser, a ver, a ver, Trouser, eh, puede ser, a ver, a ver, tenía un movimiento por ahí, que es este, tiro dragón, super ahorro, uh, 30, y tengo 30, qué casualidad, pues nada, te la voy a comprar, claro, sí, claro, vamos a comprarlo, si no, no podemos hacer el tiro al blanco y abajo, delante de objetos comestibles como arbustos de vallas, podéis pulsar el botón B para comerlo, vale, 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 perfecto, tenemos todos los movimientos y ahora, en teoría, sí que podemos hacer algo en la galería de tiro, no sé si subir arriba de nuevo para ver si hay algo por aquí, fijaos, la page, la page, la page, no sé cómo decirlo, la página, qué leches, está allí cautiva, luego lo veremos, vamos a ver dónde está la entrada, por aquí abajo, dónde debe estar, vale, me he ido donde no es, pero bueno, pero si es por la parte de abajo, por qué subo, no lo entiendo, mira, otra página allá arriba, en el quinto, en la quinta chimpampa, como diría yo, venga, vamos para adentro, vamos a ver esa galería de tiro y la probamos, ya sé que avanzó muy lento, pero bueno, el juego es nuevo, ya lo sabéis, y entonces pues es como no sé hacer las cosas, ¿no? Tengo que aprender, sí, galería de tiro, sí, vale, vamos a disparar, a ver qué tal la puntería, galería de tiro vacía, ¿es esta? ¡Anda, qué majo! ¿Me ha salido el otro? ¿Lo veo? Espero que no vaya por tiempo, porque soy muy lento, así te lo digo, vale, qué mal, ahora sí, vamos a intentar acertar, vaya por Dios, esto va a estar más complicado de lo que parece, ahora, poco a poco le vamos pillando un poco el lindringuli a la cosa, venga, venga, a ver, ahí está, otra que se mueve por detrás, ¡uh, la ley! Esto va a estar difícil, vaya por Dios, me he adelantado, venga, a ver, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, vaya por Dios, es difícil, bastante difícil, ha faltado un poco, ¡qué mala puntería! Ve que me mosquea cuando parece que estás bien, vaya, una que la tiro bien, pues resulta que no hay nadie allí, venga, lo estás haciendo muy bien, Enrico, ¿eh? Pero muy bien, fíjate tú, que es una maravilla, ¿eh? Ahora, por fin, Dios, ajá, vale, ahí está, perfecto, ahora sí, o no, otra vez por ahí en medio, ¿no? Vale, ¿qué movimiento se hace? ¿Dónde va? ¿Dónde vas a aparecer ahora? Allá, toma, pues le pegué, de pura casualidad. Perfecto, una página enterita, así que tenemos dos completas, y si lo recuerdo mal, tenemos varias partes de una que está hecha trizas. Vale, dos. Con tres podemos ampliar el mundo, no sé cuántas necesitaré para abrir el siguiente mundo, pero bueno, este mundo es tan grande que realmente, no sé yo, a este qué le pasa. Vale, qué fino el tío, ¿eh? No tengo nada que decirte, lagarto. Pues vale, estupendo. Esta es la que nos falta, esta página es la que nos faltan unos cachitos, pero no nos ha dado pistas. Están por aquí cerca. Es decir, me imagino que sea en esta zona. Por esta zona concreta. Así que vamos a echar un vistazo bien visto. Ah, mira, aquí vemos una. Faltan dos trozos. A ver, sube. Ahí. Vamos a ver si ahí arriba... Sí, estoy viendo otro trozo. Vale, perfecto. A ver si así avanzamos un poquito. Bien. Falta uno. Falta uno. Bueno, ¿dónde estará? Vaya usted a saber. Ya que estoy aquí arriba, voy a verlo bien. ¿Está ahí arriba de las piedras esas? Digo yo que estará por aquí abajo, en algún lugar. Mira, ahí está. Perfecto. Bueno, pensaba que iba a ser más difícil, la verdad. Perfecto. Vale, con esto ya tenemos tres páginas. Vamos a seguir buscando. Veo más plumas por allí enfrente. Veo más enemigos también. Vamos a darles amor. Ahí, como Dios manda. Muy bien. A ver, por aquí... Creo que ya subí, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a echar un vistazo así rapidete. Por aquí... No veo plumas. Veo plumas allí arriba, encima de la piedra esta de enfrente. ¿Cómo se subirá? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Vamos a echar un ojo. Pues igual, por alguno de los laterales... O no. También podría ser por aquí. Venga, ahí estamos. ¿Eh, eh, eh? ¿Dónde vas? Verboso. Vale. Parece que es un tipo de contrarreloj. ¡Ah, Dios! Vale, se acabó el tiempo. Volvemos a empezar otra vez. Lo sé, es que no sé exactamente por dónde hay que ir. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, no, no, no hemos hecho bien. Nada bien, de hecho. Volvemos a subir el parro. Bueno, mira, aquí también hay más... 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 Plumas. Las aprovecho. Vale, hay que ir hacia la izquierda y entiendo que arriba. Y no, arriba no. Ya sé que soy un poco manco, pero... Pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Seguramente lo repetiré bastantes veces. A ver... Pasa... Pasa por ahí. Vale, vale, muy mal. De hecho... Me río porque, de verdad... Es que... Es que es complicado porque la cámara no acompaña mucho en esta... En este punto. Entonces me vuelvo un poco loco. No sé para dónde voy. Y además el tiempo es muy ajustado. Como por ejemplo, que se quede mirando para el otro lado. Ahí está la cámara haciendo cosas raras. Pero al final... De chiripa he llegado. ¡Qué sufrimiento! De verdad, ¿eh? Hemos desbloqueado un tónico. Vale, estupendo. Me parece genial. Sinceramente. ¿Y esto? Lo que yo digo... Aquí hay un montón de personajes. Esto es una locura. Voy a dejar un montón de personajes. ¡No! 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 Vale, ¿dónde está la moleculina esa? Pues vaya usted a saber Como digo, los mundos son enormemente enormes Sería decir poco Veo una pluma allá en el quinto pino Arriba de la misiones donde estábamos Vamos a ver No sé muy bien hacia dónde ir Estoy un poco perdidillo No creo que consiga llegar A aquel extremo Yo creo que si salto voy a morir ahí divinamente Así que casi mejor Me bajo por aquí Y vamos a por esas plumas ¿Qué he visto yo? ¿Dónde he visto? Ah, ahí Vale, veo más plumas por allá arriba Y una máquina arcade ¿Qué me estás contando? Pues sí, eso es así Unos puentes cortados Y no parece haber más plumas Yo por lo menos no las veo Vale Podemos saltar de un lado a otro También me suena Que vi una puerta por aquí abajo Exacto Aquí Ahora he echado un vistazo Pues no hay nada Ya lo cogí Pues nada Vamos a seguir Venga Yo lo siento si se hace un poco largo Y tendioso Porque Pues antes de cambiar de mundo Me gustaría encontrar La mayoría de las cosas Si es posible Entonces Pues igual se hace un pelín largo Pero bueno Ya pido disculpas de antemano Yo creo que lo llevo Sí, pues sí Oye Pensaba que no Vale ¿Qué es esto de la máquina de esta arcade? What? El botón Dice Aquí está este hombre Para hablar con él ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí, 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 en el centro Pues sí, vamos a jugar, ya que tenemos una moneda Esto va de catch Pues soy muy malo conduciendo De hecho no pude ni ganar la ca... ¡Opale! ¡Yupi! ¡Uy, qué bonito! ¡Aumento de velocidad! Pensaba que era... ¡Ah! ¡Ah! Me he salido Es complicado, eh Esto es complicado ¿Cuántas veces habrá que pasar por la meta? Pues no tengo... ¡Qué bien! Controles invertidos, oye, eh ¡Qué maravilla de power-ups! Que estoy cogiendo, son una maravilla Esto es de velocidad ¿No? Venga, vamos para allá ¡Rápidete! ¡Ale! ¡Qué susto me ha dado ese! Eh... ¿Cuántas veces habrá que pasar por el lap? Pues... Ni idea Estoy pasando al contrario Podría ser No entiendo muy bien El concepto de este juego ¡Ala, venga! ¡Venga, que nos lo volvemos a comer! ¡Otra vez más! ¿Y si vamos por aquí? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Con la cámara lenta es horroroso Porque te caes Sí o sí ¡Uy, uy! Casi me pega ¡No! Controles invertidos, no ¡Que me caigo! No me he fijado Que es lo que me pide Concretamente Para Ganar Así que igual estoy haciendo aquí El pavo Tampoco me extrañaría mucho ¡Venga, que no me hagáis! Controles invertidos Es muy jodido Sí, sí Venga, que me caigo al agua otra vez Tres veces he pasado, creo No sé cuántas veces Querrá que pase No, otra vez Controles invertidos No Como un Cansado Vale, parece ser que he hecho los laps que tenía que hacer El tiempo seguramente será fatal ¡Uy! He ganado ¡Uh! Me ha dado una Una pluma Una página Bien Perfecto No, no Ahora mismo no quiero jugar Además no tengo monedas tampoco O sea que Vamos a seguir buscando páginas No sé si hay algún punto donde lo pone Ver progreso aquí Vale 6 de 45 Y 103 de 1010 Vale, pero yo quiero verlo Por mundo Aquí Trópico Tribalto Dice que hay 25 páginas ¿Qué me estás contando? No es posible eso Me parece mucho Mucho Venga, voy a dar una vuelta rápida A ver si veo algo por aquí Y si no Pues podríamos ir a ampliar el mundo directamente Y así pues poder hacer alguna cosilla más Imagino Venga, vamos a echar un vistazo Así rapidete Vale Esto de las plantas no tengo ni idea lo que es Hablar con ellas evidentemente no va a servir de mucho Al menos de momento Vale Vale, no sirve de mucho tampoco esto A ver, a ver Está entorchada nada Pensaba que había una entrada ahí Bueno Pues Por aquí no veo nada más Voy a intentar subir arriba A la zona más alta de aquí A ver si puedo localizar algo A ver si puedo localizar algo Desde arriba Desde arriba Uh, qué pelado Pensaba que no llegaba Vamos a subir por aquí Que me he agachado en las plantas A ver, me está volviendo loquísimo la cámara Mucho además Mucho, bastante Vale, aquí no parece haber nada De hecho ya estuvimos O sea que Es buena que estuvimos Subimos a lo más alto Por aquí Por aquí creo Vale Vale No parece haber nada Allá arriba No veo nada tampoco Desde aquí Eh, veo Unas plumillas Allá al fondo Y bueno Y bueno Y unos Elevadores Así que Nos vamos para allá ¿No? A ver Vamos a ir para allá No veo ninguna Uno Por ahí no te caigas Que te vas a hacer pupa Hombre Muy mal Vamos a ver Aquí hay una especie de puerta Allá arriba Podría subir por algún lado Pues Vamos a ver Mira, ahí están unas plumas Y ahí estoy viendo Algo que brilla A la izquierda ¿Lo veis? ¿Cómo se llegará allí? Pues ni idea Pero veo algo que brilla Una calavera Parece ser ¿Cómo no podría hacer yo esto? A ver, a ver, a ver Vamos por aquí Vamos a intentar subir Por un lateral Por aquí Por ejemplo Podría valer Venga Vale Aquí me arrebalo Como digo La cámara me está volviendo Un poquito loco Ahí estamos Vale Sabía que me iba a pegar Lo sabía Vale Aquí sería el sitio Donde dejarme caer Creo Ahí está la pluma Que yo veía Otra pluma aquí Y luego sería Intentar dejarme caer Ahí al lado Lo cual va a estar complicado Pero bueno Lo he hecho Y hay aquí Una calaverilla Vale Una especie De tesoro Según Dice Ahí también hay otro hueco Que no sé por qué Hay Aquí enfrente Me está volviendo loco De verdad La cámara Vale He llegado Pensaba que no llegaba Vamos a ver Que hay aquí dentro Sala del tesoro De rampo Eh Sí Sí entre Aquí ya Venga Una pluma Otra pluma más Y otra pluma ¿Y este Que le pasaba? No podemos abrirlo De ninguna forma Pues parece que no Bueno Pues hay una Sí que estuvimos aquí Pensaba que no Pero sí que estuvimos Hay una máquina Venga Nos vamos otra vez A las alturas Allí veo Unos cuantos elevadores Veo unas plumas también Por el suelo Pero bueno Vamos a despertar aquí Al majete este Vale Y por qué Están los demás invisibles No podrá subir Efectivamente Pues no lo entiendo mucho No entiendo mucho El por qué Vale Este señor Ya habíamos hablado con él Vale No se puede Porque Veis Hay otro Durmiendo En la otra parte Entonces Hay que despertarlo Para que pueda Para que pueda Puedan aparecer Los bichetes estos A ver No se si llego Si llego Vale Perfecto Los bichetes Yo también Que bien me explico Para que puedan aparecer Los bichetes A ver Tonto estoy No quería decirlo Sí Pero sí Vamos a intentar Con nuestra habilidad Pasmosa De volver a subir Y vale Se ha pasado de largo Vamos a ver Si podemos saltar Desde aquí Uh Casi me pasó Aquí debería Exacto Uno durmiendo Vamos a ver Si podemos ponernos En posición Como Dios manda Si nos deja La cámara Ahora Lo hemos despertado Ahí está Como decía La cámara Me vuelve loquísimo A ver En qué punto Podemos Saltar Y llegar Todavía no lo tengo Muy claro Ahora Sería el momento Perfecto He llegado Ya Vamos a despertar Para este Y tenemos Una nueva página Vale Perfecto Como decía Allí enfrente En las ruinas Hay más Plumas Así que De momento Lo vamos a dejar aquí Porque ya se ha alargado Demasiado el vídeo Nada chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Que si dais like Compartís O comentáis Os lo agradezco Enormemente Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Hasta luego Un saludo Un saludo Gracias.